Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en el YouTube Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a... Que lo real, hoy este video nada más va a ser corto para enseñar mi nuevo overlay Estoy intimada con Víctor, ¿dejen lo desmuteo? Hola Bueno, ya, muteado Bueno, ya lo desmuteo ¿Por qué me muteaste? Lo tengo en la tabla, no sé si su audio se escuche bien La tabla la tengo aquí cerquita ¿Verdad? Sí Bien, aunque Víctor está en la otra habitación, pero no importa, es casi lo mismo Bueno chicos, este como estará... Hermano, te voy a hacer un paso No Oye, ¿por qué? Este video es cortito, nada más para enseñarle mi nuevo overlay Y bueno, espero que les haya gustado el video Grabé el botón de like, el canal del creador estará en la descripción seguramente Y bueno, hasta la próxima, chao